Música Los guerreros del Santo Laguna recibieron a las águilas de la América en búsqueda Y una remontada que se veía muy complicada esta noche en el territorio Santos Modelo Ante una tribuna repleta, dividida de verde y amarillo El partido de vuelta de los cuartos de final, celebrado en el territorio Santos Modelo Contó con todos los elementos para presenciar un partido vibrante Donde los locales necesitaban ganar por diferencia de dos goles Después de caer por marcador de 5 a 3 el pasado miércoles en la cancha del Estadio Azteca Desde el calentamiento la afición apoyó a sus guerreros Alentándonos y animándolos con el famoso si se puede Buscando una remontada que se vislumbraba complicada Santos presentó el mismo once que inició en la ida Mientras que las águilas alinearon a Valenzuela y Aldrete En lugar del suspendido Maza Rodríguez y de lesionado Miguel Ayun Además de Molina por Osvaldo Martínez Muchas playeras amarillas, pero mayoría verde y blanca Abarrotaron un estadio Corona que una vez más presentó lleno total Dentro del terreno de juego los locales no salieron a especular Y fueron en búsqueda de goles que necesitaban El partido estuvo muy cortado y ríspido Con la disputa del esférico en medio campo Además de una estrategia del entrenador visitante Antonio Mohamed De salir con 5 en el fondo buscando estar bien parados Ante cualquier situación de los de verde con blanco Santos creó llegadas pero ninguna de peligro Hasta que después de una triangulación dentro del área Darwin Quintero con la colaboración de la defensiva Azul Crema Mandaron guardar el esférico a la red Ya para la segunda mitad los dirigidos por Caixinha Batallaron para abrir el ostión visitante Y no fue hasta el último cuarto de hora Cuando pudo dar vuelta al marcador En un tiro de esquina a la ofensiva Santista Ganó al esférico en el aire Moisés Muñoz atajó acertadamente Pero para sumar la fortuna Rivaí Rodríguez Se encontró con el balón para anotar el 2 a 0 momentáneo Minutos después en un contragolpe letal guerrero Andrés Rentería quien ingresó de cambio Amplió los cartones con una bonita anotación Ya en los últimos minutos Las águilas se volcaron al frente Y pudieron acortar la ventaja Pero ya no les alcanzó para más La afición pidiendo el final Todos comiéndose las uñas con un mar de nervios Que fue invadido el territorio de Santos Modelo Hasta que Roberto García Orozco silbó el final Caixinha no guardó su emoción Y explotó antes de entrar a los vestidores Una celebración muy característica de él Después de un vibrante partido Donde los guerreros hicieron la hombrada Y remontaron el marcador Eliminaron a las águilas de la América Con marcador de 3 por 1 Y ahora esperará rival que saldrá De los enfrentamientos del próximo domingo Mi nombre es Eduardo Ríos Y los esperamos en el próximo Meta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!